Música Grupo Metrópoli, informa Música 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 Me parece que esta legislación ha ido mejorando, se va aumentando, viene precisamente de Perú, principalmente, y pues casi 10 años fue la primera iniciativa, y me curaculo de que ahora el Congreso ha buscado, pues, mejorar, hacerla más actual a los tiempos que estamos viviendo, y sobre todo, bueno, tenemos que proteger a las personas inocentes. Música 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 Música